Los cuerpos sin vida de tres personas fueron hallados por campesinos de la vereda Las Liscas, donde también fue encontrada una camioneta de alta gama de placa CYG-627 de Bogotá. La policía llegó al sitio una vez recibido el llamado hecho por los labriegos, encontrando uno a uno dispersos los cadáveres que evidenciaban la cevicia con la que fueron asesinados con múltiples disparos. Las víctimas fueron identificadas como Mauricio León, Orfelí Pineda y Michel de Pablos, de nacionalidad venezolana. El coronel Fabián Ospina Gutiérrez, comandante de la Policía Norte de Santander, confirmó que fueron ultimados con armas de fuego de largo alcance. El oficial agregó que cuando la policía llegó al lugar para adelantar las investigaciones, se encontró en inmediaciones donde ocurrió la masacre otro hombre con vida y quien manifestó que viajaba en el vehículo con las personas que fallecieron en el ataque. El sobreviviente quedó bajo custodia y será sometido a entrevistas para obtener información que conduzcan a esclarecer los hechos.